La orquesta del momento, bienvenidos al vivo a la fiesta. Hola, gracias. Muy buenas noches chicos. Oiga, ustedes son el más claro ejemplo de que pese a la crisis, la música, y en este caso el buen rollo, es un valor en alza. ¿Cómo hacen ustedes para llenar, qué le dan a la gente a ustedes para llenar tanta verbena? Bueno, porque tenemos un repertorio para todo tipo de personas. Pasodobles, corridos, merengues, cumbias, algún que otro cha-cha-cha. Y entonces por eso tenemos un público bastante amplio. Bueno, pues por eso estamos nosotros deseando disfrutar ya de ustedes. Así que, señoras y señores, búsquense una pareja de baile, agárrenla bien fuerte y déjense llevar porque todo el mundo va a pasar con Dorada Bang. Te presumo que un verdadero amor nunca se esconde, aunque es un gran orgullo sedute. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el saber. Te presumo como un loco que menciono todos los días, te presumo para que el mundo lo sepa que eres mía. Te presumo porque la verdad parece muñequita. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo como un loco que menciono todos los días, te presumo para que el mundo lo sepa que eres mía. Te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el gran tesoro y quiero estar junto a ti de cualquier manera. Te presumo Porque eres para mí toda una reina Me fascina Es saber que tú me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo lo sepa Que eres mía Que eres mía